Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este lunes 4 de marzo. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de nuestra programación desde muy temprano. Esta mañana de lunes arranque desde luego usted la semana con mucho optimismo y sobre todo confianza en Dios Todopoderoso. Recuerde colocarlo en el centro de sus actividades. Acá en el estudio me acompaña el señor Ministro de Justicia y Seguridad, el Comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, con quien vamos a hablar de varios aspectos que tienen que ver con la situación violenta del país. Solo el fin de semana conocimos de una revuelta en el centro penal de San Miguel, en una purga del barrio 18, una purga entre pandilleros de la misma fracción del barrio 18, que dejó como resultado la masacre de cuatro regos el sábado de la noche en el interior del centro penal de Quezaltepeque, perdón, en la libertad. Este es un tema que lo vamos a tratar con el ministro hoy por la mañana. Vamos a hablar también, sí, de lo de San Miguel, el triple homicidio en el cantón El Progreso. Allá en este municipio, en el oriente del país, las víctimas fueron sacadas de sus viviendas. Vamos a también aprovechar a hablar sobre este cuestionamiento que está haciendo el exalcalde de San Miguel, Will Salgado, respecto a la compra de brazaretes electrónicos para el control de regos en fase de confianza. Así es que son varios temas los que vamos a tratar. Ministro, quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias a ustedes por su atención y sus hogares. Bueno, ministro, esto de alguna manera que sucedió en Quezaltepeque, lo de San Miguel, pero antes quiero desde luego tocar esa polémica que hay entre el exalcalde y su persona por este tema de los brazaretes. ¿Cómo acoge usted las acusaciones que está haciendo el exalcalde Will Salgado respecto a su persona? Bueno, independientemente de las razones que él tenga para hacerlo, ya como lo hemos expresado, tales acusaciones no tienen ningún fundamento, están basadas en falsedades, no solamente lo relacionado al proceso en sí, sino que también la parte tecnológica, ya lo hemos aclarado en varias ocasiones y lo seguiremos aclarando hasta donde sea necesario. Asimismo, lo relacionado al proceso que se llevó a cabo, un proceso que se siguió con todas las transparencias, con todas las reglas que la ley nacional, pero también con normas del Banco Centroamericano de Integración Económica, puesto que este proyecto se desarrolló en el marco de un proyecto más grande, que es el que se está desarrollando desde el año 2014, con recursos de un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Este proceso ha sido auditado cada año como corresponde. El último informe lo tenemos del año 2016. Sin embargo, esta acción en particular, la adquisición de este sistema de vigilancia electrónica, se contrató en el 2017. La auditoría de dicho año se está iniciando en el Ministerio de Justicia y Seguridad por parte de la Corte de Cuentas de la República y por lo tanto llevará el tiempo que el equipo respectivo le tome, razón por la cual pedimos a la señora Presidenta de la Corte de Cuentas de la República que independientemente de ese proceso de auditoría se haga un examen especial solo al subcomponente del sistema de vigilancia electrónica, con el objeto que no quede ninguna duda respecto a la transparencia con que ese proceso se llevó a cabo. Ese proceso, como ya apuntaba, se ha desarrollado en cumplimiento a la legislación nacional, pero también cumplimos normas del Banco Centroamericano de Integración Económica. Para cada una de las fases del proceso se debe contar con la no objeción de dicha institución. Y puesto que este contrato tenía diferentes componentes, de equipamiento, de tecnología, de suministro de equipo, pero digamos que su porcentaje más importante era el suministro de diferentes tipos de equipamientos, licencias, software, soporte, razón por la cual debió ser autorizado por la Fiscalía General de la República. Ni siquiera lo autorizamos nosotros en el Ministerio de Justicia y Seguridad, sino que de acuerdo a la ley, al no ser un contrato de obra de infraestructura ni de servicios, tiene que ser autorizado por esa institución. De forma que hemos seguido los procesos tal como corresponde. En el proceso lo iniciaron 36 empresas nacionales e internacionales que descargaron la información que se publicó y conforme el proceso iba avanzando fue disminuyendo la cantidad, ya que muchas de ellas no contaban con los requisitos que ahí se exigían. Al final, la licitación la ganó un consorcio empresarial del cual la parte tecnológica la aporta el líder mundial en este tipo de sistemas que es la empresa G4S del Reino Unido, que tiene bajo su responsabilidad el haber suministrado los sistemas que a nivel global están funcionando en la actualidad. y contamos con un software llamado EMSI que es el que también a nivel internacional es el más usado para este tipo de sistemas, de forma que la parte de tecnología está funcionando bien. Ok, ¿se compraron 2.800? No, no compramos 2.800 dispositivos, Ernesto. Compramos un sistema, compramos una solución que tiene varios componentes. En primer lugar, lo que es el software, como ya decía, es el software denominado EMSI, que es el que a nivel internacional más se usa para este tipo de dispositivos, además diferentes componentes como dos data centers, uno principal, uno de contingencia, servidores, bases de datos, sistemas operativos, el software que ya apunté, un centro de monitoreo con 16 estaciones de trabajo, también con tecnología de telecomunicaciones que tiene una doble funcionalidad, tanto con tecnología GPS como GSM y además determinada cantidad de dispositivos que suman 2.840. es decir, nosotros no compramos brazaletes, un brazalete en sí pues no tiene ninguna funcionalidad, sino es el soporte, todo el sistema que permite la comunicación entre el dispositivo y el centro de monitoreo. Ok, acláreme una cosa entonces, ¿qué es lo que se compró? Entiendo que son 6.5 millones de dólares que fueron los que financiaron por el BCIE. No, el presupuesto que teníamos asignado para comprarlo era 6.5 millones de dólares, pero al final se contrató por 4.7, 4.7 es lo que ha costado la solución. El sistema, el sistema, no el brazalete. No el brazalete, es decir, lo que costó 4.7 millones de dólares es todo lo que ya señalamos más el periodo que en la actualidad se está desarrollando, es decir, el contrato de también la transmisión de datos que ya es un costo para la funcionalidad. El brazalete tiene otro costo. El brazalete en sí no tiene mayor costo, es como que yo me pusiera este reloj. Un reloj, ¿no? Que yo compraba este reloj y lo anduviera adherido a mi cuerpo, pero no tiene nada. Es decir, un brazalete por sí mismo no tiene mayor funcionalidad. Ahora, este sistema que usted me está mencionando, ¿no ha incluido ese aparato que se adhiere a la pierna? Dentro de toda la solución y dentro del monto que se contrató, la oferta consistió en esa cantidad de dispositivos que los adquirimos como para iniciar la solución. La solución inició a operar en diciembre del 2017, precisamente el 8 de diciembre de ese año pusimos los primeros dos dispositivos en un acto que desarrollamos en la cual firmamos un convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, en la cual acordamos cooperar para que ese sistema funcionara y contribuyera pues a la reducción del hacinamiento que era el objetivo fundamental a atacar. Desde diciembre del 2017 la solución está funcionando, tenemos un año y dos veces, digamos, de que el sistema está funcionando y en la actualidad tenemos a esta fecha 311 dispositivos colocados, que es una cantidad que varía, puesto que algunos se ponen, otros se quitan, casi a diario hay novedad, hay movimiento al respecto, pero hay en promedio esa cantidad y ahorita en este momento hay 311 que están colocados a nivel nacional, tenemos portadores en los 14 departamentos del país, en áreas rurales, en áreas urbanas, la mayoría está en San Salvador, pero también tenemos una importante cantidad en Santana, Sonzonate, San Miguel. Y todos debidamente vigilados y controlados con ese sistema. Todos están siendo controlados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No es así como en algún momento aseveró el señor Salgado de decirle que la cobertura que tienen estos aparatos no es garantía de tener control de ellos, puesto que había alguien en esa fase que lo tenía y fue a delinquir y a matar a alguien en el oriente del país. ¿Es cierto esto? No, es falso. En San Miguel hubo un doble homicidio de una pareja en un área rural de San Miguel y un periódico digital de muchos que existen en el país que no se caracteriza precisamente por hacer una labor periodística de campo, sino que reproduce noticias, muchas de ellas falsas, que en las redes suelen haber. Sin embargo, al publicar este periódico digital, esa noticia, constatamos y verificamos si algún dispositivo había tenido algún movimiento en la zona donde el hecho se produjo, descartándose dicha situación. Es decir, ningún otro medio de comunicación publicó esa noticia y era una situación completamente falsa. No hemos tenido un hecho de esa naturaleza. No obstante, al trascender la información a través de este medio, hicimos la verificación no encontrándose ninguna novedad al respecto. Tengo acá una información de ElSalvador.com, que es el diario de hoy. Pandillero asesinado en San Miguel usaba un brazalete electrónico. Esa novedad sí la tuvimos. Este es otro caso, ¿no? Este es otro caso. Efectivamente, ese caso sí lo tuvimos hace algunos meses, en el cual un portador, cuyo perfil delincuencial, bajo nuestro punto de vista, no cumplía las condiciones para ello, no obstante, el juez de la causa, aún así, ordenó su colocación. Pero fue un hecho diferente. Ministro, las palabras, las acusaciones del señor Salgado contra su persona han sido categóricamente muy fuertes. Usted dice que lo va a demandar. Pero solo acláreme y termine un poco, digamos, la calidad de los aparatos es mala, según lo dice el señor Salgado. Se está queriendo hacer una compra más, no habiendo todavía utilizado el resto de lo que según él, que son dos mil, él hablaba así. Y aquí tengo unas declaraciones donde él dice, el ministro es, tres puntos voy a, porque hay una palabra muy fuerte en la que él hace en una aseveración que hizo en un programa televisivo. El ministro es, y ahí lo calificó a usted, tiene dos mil, doscientos cincuenta brazaletes guardados y pide comprar más cuando ya se va a ir. Quieren dejar lavado el gobierno de Nayib. ¿Qué piensa usted? Bueno, como ya señalamos, adquirimos dentro de toda la solución un total de dos mil ochocientos cuarenta dispositivos. Tenemos en este momento colocados trescientos once. El resto está a disposición en la medida que los jueces van ordenando su colocación, pues se van colocando como corresponde. No corresponde al Ministerio de Justicia determinar a quién se le pone o a quién se le quita. Solo es con autorización judicial. Solo un juez puede ordenar la colocación de estos dispositivos. Nosotros quisiéramos haber puesto más, por supuesto, pero dependemos en este caso de las órdenes que los jueces den. Es un sistema que está en una etapa de adaptación del sistema de justicia a esta nueva tecnología y pues es un proceso que otros países han seguido de forma similar a la que estamos nosotros teniendo actualmente e incluso nosotros podríamos decir comparativamente con resultados mejores. Acabamos de tener un intercambio con el gobierno federal de Argentina y ellos nos señalaban que tienen su sistema ya cinco años de haberlo iniciado y tienen setecientos dispositivos en uso actualmente en cinco años de haber tenido el sistema y con una cantidad de personas privadas de libertad que supera el triple de lo que nosotros tenemos. Y en el caso de ellos han tenido el siguiente proceso. Tienen cinco años su sistema. En el primer año colocaron únicamente treinta y nueve. El segundo año la cantidad había subido a doscientos veinticuatro. Nosotros en un año y dos meses tenemos trescientos once. Si comparamos podemos decir que hemos tenido la misma dificultad que en el caso de Argentina, que en el primer año únicamente había tenido colocados treinta y nueve y nosotros en el primer año y dos meses más tenemos más de trescientos. Es decir, hemos tenido procesos similares, pero comparativamente El Salvador va, digamos, con un porcentaje de colocación más alto. Con otros dispositivos que funcionan, con otros sistemas que funcionan, por cierto, uno que usa el mismo software de monitoreo que es el conocido como Emsys y por cierto suministrado también por la misma empresa G4S, es el sistema que tiene Noruega. Noruega tiene en uso en la actualidad dos mil ochocientos ochenta y dos dispositivos, pero tiene más de diez años de tenerlo. Este sistema inició en el 2008 y en el primer año ellos pusieron únicamente noventa y nueve. Es decir, hemos comparado los procesos que otros países han seguido y nosotros digamos que llevamos un proceso similar de adaptación del sistema de justicia a esta nueva tecnología y hemos visto que en los demás países ha sido lento. Ok. ¿Los papeles, todo está en regla a su criterio? Digo, por la acusación directa que hace él, ¿todo está en regla? Estoy absolutamente seguro que el proceso se ha seguido cumpliendo toda la normativa nacional y aparte la normativa internacional, las normas del banco que fue el que aportó los recursos a través de un contrato de empresa. ¿No son equipos obsoletos como él dice? No son equipos obsoletos, todo lo contrario, son equipos de última tecnología y la empresa que suministró el equipo y el software, así como los demás comprenden del sistema, es una empresa líder global en suministrar este tipo de soluciones. La cobertura, pone en tela de juicio la cobertura, no hay cobertura a través de ese sistema por el cual según el señor Salgado es muy caro y no existe. Bueno, la cobertura no tenemos nosotros en la actualidad ninguna situación que reportar. Tenemos dispositivos en todo el país. Y todos están controlados, debidamente controlados. Tenemos dispositivos en los 14 departamentos, en áreas rurales y en áreas urbanas, de todo el Salvador, para poder llegar a esta solución, hicimos varias pruebas. Entre ellas, una de alta disponibilidad que desarrollamos el año pasado, en la cual distribuimos brazaletes con todas las unidades de la PNC. Todos los puestos, cada uno de los más de 300 puestos que tiene la Policía Nacional Civil, le dimos uno para que lo mantuviera en sus oficinas, pero además distribuimos otra cantidad para que los anduvieran los patrullas. Más de 500 dispositivos se probaron en esa oportunidad y se superó con éxito esa prueba y por supuesto que al haberlo aprobado fue un paso muy importante ya para lo que fue la adjudicación de la solución. Es decir, se han hecho todas las pruebas que de acuerdo a los términos de referencia y el contrato correspondía y se han superado con normalidad. Vamos a continuar nosotros, pues dado que debemos de aclararle a los ciudadanos, puesto que esta es una solución que puede representar o que está representando para el futuro del país un sistema importante que le va a llevar a tener al sistema de justicia mayores niveles de eficiencia, a reducir costos importantes y es necesario que lo sepamos impulsar. Las declaraciones de Will Salgado son una total falsedad. Ha dañado mi honor al decir que tengo conducta delictiva, le dijo usted a un periódico. El señor Salgado dice, señor Ramírez, la anda verde, aquí le ando otro montón de voladitos. Nos vamos a divertir, me va a zampar 20 demandas porque le voy a zampar 20 bombazos en un programa televisivo. Ahí está, por cierto, una declaración que hacía. ¿Qué está pasando en esa relación con el exalcalde y su persona? ¿Esto se ve como algo muy personal o...? Bueno, independientemente de las razones que él tenga para ello, es un caso que se va a seguir en los tribunales respectivos. No voy a contribuir yo a lo que él pretende con esta situación. Pero es serio, es muy crítico y muy delicado lo que él dice, ¿no? Precisamente por eso, como ya expresé, voy a iniciar las acciones legales en su contra y es un caso que se va a dilucidar ya a nivel de los tribunales, como corresponde. No voy a estar yo ya por cualquier tipo de medio, pues, contrapunteando porque no me corresponde. Es decir, el delito lo cometió él. ¿No hay corrupción en la compra de esos brazaletes como él insinúa? En lo absoluto no hay ningún hecho, digamos, que pueda poner en entredicho ese proceso. Se ha seguido, como digo, cumpliendo toda la normativa nacional e internacional. Han habido varios controles, no solamente lo que las unidades de fiscalización hacen, sino también el banco en sí, que tiene que dar la no objeción por cada una de las fases que comprende. La normativa del Banco Centroamericano de Integración Económica nos impone reglas adicionales. Todo es el nombre. Usted es un hombre de 27 años de carrera policial, ¿no? Exactamente. Pero un señalamiento y un cuestionamiento de esta naturaleza es sumamente crítico, ¿no? No, precisamente por eso, ya como ya informé, voy a iniciar las acciones legales pertinentes y en este momento, pues, estamos desarrollando las actividades en ese sentido. Es decir, ya no corresponde hacerlo por otro medio, sino que ya a nivel judicial, como corresponde, que el caso se vea y ahí tendrá que decirse lo que corresponde. Se ve muy personalizado a esta situación. Pues como ya... ¿Ha tenido problemas personales usted con él? ¿Usted lo conoce? Pues, como ya señalé, independientemente las razones que él tenga para ello, pues yo creo saberlas. Pero independientemente de eso, no interesa. Aquí es un caso en el que se cometió un delito y se tiene que responder por ello. Es decir, nosotros como funcionarios públicos, por supuesto que estamos sujetos al escrutinio público en todo momento. Y lo hemos estado en el Ministerio de Justicia y anteriormente a la Policía Nacional Civil en la que me encontraba, nos hemos caracterizado por eso, por rendir cuentas, tener una actitud de colaboración con todas las unidades de control social, la sociedad civil como tal, los medios de comunicación, y en este caso en particular del sistema de vigilancia electrónica, todo se ha hecho de forma pública. Cuando iniciamos la funcionalidad del sistema, invitamos a los medios. Fue un acto en el cual todos los medios de comunicación estuvieron presentes. y se colocaron los primeros dispositivos, se explicó toda la parte del proceso, la parte financiera, la parte de tecnología. ¿No ha tenido usted un problema personal con él, Ministro? Perdóneme que insista en esto. Digo, usted lo conoce personalmente. Pues como ya señalé, las razones no me interesan. Es un caso que a nivel judicial se va a dilucidar, puesto que a esa instancia corresponde. Pero decirle a usted incluso, Ministro, si me quiere mandar a quitar la vida, porque usted desde guerrillero está acostumbrado a quitarle la vida a las personas, pues me vale, hágalo. Eso lo ha dicho así, de manera muy... Sí, pero como ya... Lo estoy llevando textualmente lo que él ha dicho, ¿no? Como ya te dije, Ernesto, yo ya no voy a... ¿No le preocupan esas palabras a usted como persona, como funcionario? Claro que sí, y eso es lo que me mueve, pues, a iniciar las acciones legales pertinentes. Eso es lo que nos ha movido a ello. Y no solamente eso, sino poner en entredicho el trabajo de muchos profesionales. La honorabilidad de usted como persona, de su familia, no lo sé, me pregunto. Pero también de mis colaboradores, que son personas honestas, probas, profesionales. Acá, en este proceso, ha habido mucha gente involucrada de las áreas técnicas. Y la compra se ha hecho transparente. La compra se ha hecho, como insisto, cumpliendo toda la normativa nacional, adicionalmente las normas del Banco Centroamericano de Integración Económica, que nos impone reglas mucho más rígidas. ¿Participaron varias empresas en esto? El proceso inició con 36 empresas, nacionales e internacionales. Y en esa medida, pues, fue reduciéndose, cada paso fue bajando. Por supuesto, son los procesos a los que se lleva en una licitación. Y en este caso, este proceso llevó tres subprocesos, si lo podemos llamar así. En primer lugar, hay una competencia en la parte legal. Solo lo superan determinada cantidad de empresas. Las que pasen a la segunda, no es a discusión nuestra. Hay una no objeción de las autoridades del banco. Pasan a una segunda fase, que es la parte financiera. Igualmente, hay un proceso que se sigue para pasar a la siguiente. También se requiere la no objeción del banco. Y se pasa a una tercera, que es la técnica. En la técnica hubo cualquier cantidad de pruebas, pruebas de concepto, pruebas de funcionamiento, pruebas de estrés, pruebas de alta disponibilidad. La funcionalidad de los sitios central y el contingencial se ponían a operar de forma que se comprobó la funcionalidad de la solución. Ok. Cumpliendo todo la... Va a haber otra licitación de compra, como él dice, que en su momento se decidió hacer pública la denuncia, porque el ministro de Seguridad busca licitar otros 5 millones para financiar 2.500 brazaletes más, dice él. Bueno, nosotros no tenemos esa cantidad de dinero a disposición para ningún proceso, mucho menos este. Cualquier proceso que en el futuro se haga, bueno, en primer lugar, la ley nos prohíbe dar información sobre los procesos en el futuro, dado que la ley parte de que todas las empresas interesadas y que tengan la capacidad, tienen que actuar en igualdad de condiciones. No podemos nosotros públicamente estar hablando de procesos en el futuro. Todo inicia con la publicación respectiva, tal como la ley lo manda. Cualquier proceso que iniciemos, yo considero que en el tiempo que aún nos queda para impulsar todos estos procesos, y no solamente este, sino que hay en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública una gran cantidad de procesos iniciados o que se van a iniciar de todo tipo, constructivos, de tecnología, de equipamiento, de servicios de todo tipo. Y en los meses que tenemos por delante vamos a impulsar algunos, pero la mayoría, considero yo, van a ser debidamente contratados ya por las autoridades entrantes. De forma que, en primer lugar, tengo que decir que no tenemos nosotros una disponibilidad de dinero para hacer esa compra. Dice Paul Steiner, el componente de comunicaciones cuesta 31 dólares por dispositivo, 6 dólares del chip Digicel y 25 del chip de respaldo de Claro, dice. ¿Por qué está pagando la comunicación de los dos, aquí creo que 2.840.000 mensuales a la fecha cuando solo se está ocupando 9.641 mensuales? Bueno, por supuesto que solo se paga por los dispositivos que están debidamente colocados. Que están funcionando. Por supuesto. ¿Y el resto de pago, por qué? No, hay una cantidad contratada de acuerdo a la solución que se adquirió. Actualmente estamos en dos años de la garantía de funcionamiento, del cual solamente hemos superado, como ya dijimos, desde octubre del año pasado que finalizó el contrato. Ok, ¿no hay compra entonces? No, corren dos años. No hay más compra. Corren dos años en los cuales tenemos aún la garantía de funcionamiento vigente y en la cual tenemos un año para el servicio de telecomunicaciones actual. Vencido, pues, ya no nos va a corresponder a nosotros, sino a las autoridades que estén. Pueden contratar una empresa diferente o seguir con la misma. Es decir, no estamos amarrados a ninguna empresa en lo particular, sino que sigue las mismas reglas que en los demás servicios contratados por el gobierno se sigue. Es decir, en base a contratos anuales, como puede contratarse la misma empresa, se puede cambiar. Eso dependerá de las ofertas que en su momento se presenten. Pero ahorita no hay otra compra en la gestión de ustedes. En este momento no hay ninguna otra. Porque eso es lo que en algún momento se está diciendo. En este momento no tenemos ninguna otra. Y como digo, pues ya, bueno, nosotros esperamos que estos 2.800 dispositivos se agoten y se agoten rápido. Tenemos 300 cons, pero estamos en plena campaña y en los últimos meses, desde noviembre aproximadamente hasta la fecha, hemos subido en más de 100 de los dispositivos que teníamos con anterioridad. Y esto ha sido producto de que estamos trabajando muy de cerca con los jueces. Y vamos a hacer otras presentaciones, debo anunciarlo. Y hemos hecho otras y aquí los principales testigos son los periodistas, los quienes hemos invitado. Incluso ellos se los han colocado, han ido a hacer recorridos. Vamos a cerrar este ciclo ya y quiero aprovechar a hablar sobre esta situación de San Miguel. El tema de esta masacre en el centro penal también de Quezaltepeque. Solo para cerrar, ¿qué viene por delante? ¿Usted ya demandó o va a demandar al señor Salgado? ¿Ya está la demanda puesta? Bueno, ya lo expresé Ernesto y lo repito, voy a iniciar las acciones legales contra él. No ha hecho la demanda todavía. Y bueno, todo se va a dilucidar en los tribunales. Ya como corresponde a esa instancia, al cometerse un delito, pues ya el sistema de justicia es el que tiene que operar como corresponde. ¿Qué pasó en Quezaltepeque con esta masacre? Voy a irme a una pausa y regresamos desde luego para conocer también ya otros temas. Le agradezco muchísimo que me haya permitido tratar este punto. Obviamente, como lo dije, se trata de una situación muy delicada, ¿no? De un cuestionamiento que si bien es cierto, usted es funcionario y está sujeto al escrutinio público, pero también aquí hay una esencia y una connotación mucho más personalizada de decir realmente, de decir incluso como él en su momento yo le expresaba, usted está acostumbrado a quitarle la vida a alguien, usted le tengo otros voladitos por lo que... O sea, es una cuestión muy delicada esto, ¿no? Y por esa razón es que, obviamente, me llamaba la atención y decirle, mire, ¿qué está pasando acá? Entre un funcionario, exfuncionario, como lo fue, y un funcionario de la categoría que es usted como ministro, ¿no? Sí, bueno, no me interesa, es decir, las motivaciones, pues yo considero saber la razón, pero no importa. ¿La podemos saber esas razones por las cuales en este sitio? No, como insisto en esto, eso es lo de menos en este momento. Lo importante es que este caso en particular tiene que ventilarse ya a nivel judicial. Ok, pero entonces me quiere, me insinúa de que él está motivado por algo muy personal esta acusación contra usted. Bueno, para toda acción hay algo detrás. Para toda reacción hay una acción, ¿eh? Bueno, y en este caso, pues efectivamente, ¿cuál es la causa, cuál es la motivación? Creo que es lo de menos, lo importante es lo que sigue, en el cual, pues, el sistema de justicia tiene que operar en estos casos. Ok, voy a hacer la pausa, gracias por estar con nosotros. Volvemos. Este es el informe del tráfico desde el Megadron, gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora a sobrevolar la zona de la Universidad de El Salvador sobre la autopista Norte. Estamos pasando frente a la entrada del Alma Mater. Ahí está precisamente esta imagen de conexión entre la 25 avenida, Boulevard Los Próceres y, por supuesto, los héroes. Y, por supuesto, tenemos la San Antonio Abad. Ahí tenemos en esa conexión viniendo desde el sector del Cristóbal Colón hacia esta zona, pues, un poco de tráfico, como ustedes pueden apreciar en esta imagen. Así está este sector importante para que usted, si piensa desplazarse por la zona, pues, tome en consideración esta imagen que nos hace llegar nuestro Megadron, gracias a Seguros del Pacífico. Este es el informe del tráfico desde el Megadron, gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a pasar a abordar otros temas, aprovechando la presencia del ministro de Seguridad de esta mañana. Y precisamente un poco sobre esta situación que sucedió este sábado, precisamente en el penal, en el centro penal de Quezaltepeque, donde una purga de un grupo de pandilleros, pues, provocó una masacre en este centro penal. ¿Qué pasó ahí exactamente, ministro? Bueno, Ernesto, tenemos que decir que toda condición de encierro conlleva problemas de convivencia y que ya hemos tenido este año, pues, dos eventos. El primero fue en el centro preventivo y de cumplimiento de penas de San Vicente. Esto fue a inicio del mes de febrero. Y, pues, hoy a inicio del mes de marzo tenemos esta situación en el centro de seguridad de Quezaltepeque, donde tenemos población que pertenece a estructuras de maras o pandillas. que estos hechos se dan debido a fuertes contradicciones que dentro del sistema penitenciario y fuera de él, este tipo de grupos criminales ha venido experimentando en los últimos años, los cuales se han incrementado en la medida que va quedando al descubierto determinadas situaciones como negocios que algunos cabecillas de estos grupos han venido estableciendo a lo largo del tiempo, sin conocimiento del resto de miembros de la estructura y, por supuesto, y por ende, sin que el resto de la estructura conozca o sepa, ni mucho menos obtenga beneficios de todas esas actividades ilícitas. Este tipo de casos que inició el 2016 con la operación Jaque, tras la cual se desarrollaron otra cantidad como la operación Cuscatlán, la operación Libertad, entre otras, que han venido dejando al descubierto eso de toda una serie de redes de lavado de dinero a través de negocios de todo tipo que estos grupos han tenido y que han acrecentado las divisiones, las fragmentaciones, han surgido otros grupos diferentes que han tenido fuertes contradicciones, no solamente en nuestro país, sino incluso fuera del país. Han habido hechos atribuibles a esta situación y el resultado de ello es también lo que se da hoy en el Centro Penitenciario de Seguridad de Quesaltepec. Estas cuatro personas fueron víctimas del mismo grupo al que ellos pertenecían, ocurrieron en el sector 2 de ese centro, el cual está destinado para mantenerse bajo custodia a miembros de una estructura criminal en particular. Y los hechos fueron cometidos en el interior de las celdas. El medio que se usó para darles muerte es asfixia mecánica, es decir, fueron lo que llamamos comúnmente estrangulados. Son ajustes de cuentas, especies de limpiezas que estos grupos están haciendo, pero que corresponden a estas contradicciones que ya señalamos, que tenemos ya varios años de estar bajo esa situación en diferentes lugares del país. ¿Tenía días de no generarse una situación como esta? Teníamos mucho tiempo, es decir... ¿Qué ha pasado con el control, con todo ese tipo de situaciones? ¿Está fallando? No, está... Bueno, el control... Pertenece al sistema judicial, entiendo, ¿no? No, es decir, comparando la situación en el sistema, anteriormente no hay ninguna comparación. Es decir, este será uno de los productos más importantes del trabajo que se ha seguido y uno de los legados más importantes para el país y una de las bases más sólidas que el gobierno entrante va a encontrar. Un sistema penitenciario transformado, seguro, humano, rehabilitante, listo para enfrentar el próximo desafío que se viene, que es el de la reinserción. Nosotros encontramos una situación verdaderamente caótica. El sistema penitenciario en ese tiempo representaba un factor de riesgo para la seguridad del país. Con mucha frustración los operadores del sistema, incluyéndonos a nosotros los policías, yo trabajé mucho tiempo en el área de investigaciones y me consta la frustración que significaba saber que desde las cárceles había comunicación, que se coordinaban delitos, que se ordenaban cometer delitos, que los mismos priores de libertad negociaban directamente comunicándose con víctimas de extorsión y otros delitos y que no se le había metido mano a esa situación. Aparte de eso, pues, el desorden que imperaba, el nivel de hacinamiento al que se llegó y que eso, pues, condujo a que en 2016 la misma sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara en situación de inconstitucionalidad el hacinamiento en el sistema penitenciario y en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, condenando al Estado a desarrollar planes para contrarrestar esa situación. Ahí iniciamos con un hacinamiento de casi el 400%, que a la fecha es más o menos de un 135%. ¿El programa Yo Cambio lo tiene vigente este centro penal? Bueno, antes de llegar a eso quisiera ampliar... A ver, por cuestiones de tiempo, por correr un poco. Claro, por cuestiones de tiempo, rápidamente, pero lo considero necesario para enmarcar la conclusión a la que queremos llegar. En primer lugar, el nivel de hacinamiento se ha venido reduciendo de forma sostenida, ya lo tenemos a menos de la mitad con que se inició, hay control, hay seguridad, hay bloqueo de las telecomunicaciones, el Estado ha pasado a tomar el control de las prisiones, y no solamente eso, sino que la rehabilitación ha sido el sello de esta gestión en la cual hemos ido avanzando incluso a los centros penitenciarios con población de pandillas. En Quesaltepec, en lo particular, que hay todavía un sector femenino, en ese sector femenino está marchando el programa Yo Cambio. En el resto, donde está la población masculina, aún no. Sin embargo, hay otros centros con población de pandillas, donde el programa ha tenido un impulso fuertísimo, sobre todo en San Francisco Gotera, en el cual, producto de los procesos que se llevaron internamente, toda la población, 1.600 aproximadamente, renunciaron, se desvincularon o se salieron de la pandilla a la que han pertenecido. Ok, regreso al punto de que Saltepec, ¿está controlada la situación? Está controlada la situación, el mismo día sábado se logró controlar. ¿Es difícil deducir responsabilidades? No, no es difícil, puesto que los hechos se cometieron dentro de las celdas, entonces va la investigación, con toda seguridad, va a individualizar a los que lo cometieron. Y debo decir que la mayoría de casos que han ocurrido dentro de los centros penitenciarios, han tenido siempre éxito en la investigación, es decir, se logra determinar quiénes lo cometieron. Ok. Ministro, me pregunta el abogado Ricardo Cucalón, Ernesto, sobre el tema de Yo Cambio que usted estaba hablando. Ernesto, pregúntale al señor Ramírez Landa Verde, ¿por qué comparece en su carácter personal en la creación de la asociación Yo Cambio y no como ministro? ¿Y cómo piensa entregar esa asociación cuando finalice como funcionario? No, estoy como ministro, es decir, como miembro de la Junta Directiva actualmente, figuro como persona natural, por ejemplo, pero en mi calidad de ministro, una vez entregue la institución el 31 de mayo, voy a renunciar a su cambio y el nuevo ministro o ministra va a pasar a ocupar ese lugar o si él o ella tiene a bien delegar o nombrar a otra persona, pues simplemente va a hacer los cambios a los estatutos que corresponden para que la institución pueda tener continuidad. Es decir, yo participo, pero lo estoy haciendo como ministro de Justicia y Seguridad y pues una vez cesen mis funciones como tal, igualmente lo haré en a su cambio. A su cambio es una asociación cuya finalidad fue darle respuesta al problema de tiendas institucionales que, como todo es sabido, hay un proceso judicial en el que están sujetos dos ex directores de la dirección de centros penales y con una situación muy cuestionada en el caso que se denomina tregua, pues una de las tesis de esa investigación es que de ese dinero se tomó para financiar algunas de las actividades relacionadas con la tregua. Es decir, pudiese incluso haber llegado a manos de delincuentes ese dinero. Eso, por supuesto, es comprobable, pero las hipótesis son esas. Ok, pero usted sí está como ministro, no como persona, ¿no? Solo para aclarar. No, estamos, porque no es únicamente mi caso. Es decir, los titulares, tanto del ministerio como de la dirección de centros penales, estamos siendo parte de la junta directiva, pero en nuestra condición de funcionarios. Y una vez terminemos, pues también terminamos nuestro trabajo. Ok. Fin de semana violentos. A Miguel, triple homicidio. Hemos tenido el hallazgo de cuerpos en el sector de Guazapa y otros también crímenes ocurridos el fin de semana. ¿Por qué esta situación, este fin de semana? Hablaba de esto cuando regresemos. Bueno, me están pidiendo una pausa y cierro con este tema. Cuando volvamos. Gracias a usted también por estarnos enviando sus comentarios. Aprovecho para que me acompañen hoy a las seis de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Vamos a hacer un análisis y una lectura sobre temas de país. Ahí está Romeo Auerbach y también Antonio Murillo. Estarán con nosotros haciendo una lectura de país y especialmente en temas legislativos. Así es que desde ya pues a las seis de la tarde, Astrid, Amalos y este servidor vamos a estar conversando con ellos sobre temas de coyuntura. Por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir cerrando este ciclo de conversación con el ministro de la defensa, el ministro de seguridad, que esta mañana nos acompaña acá en nuestro estudio, ministro. Un disparo en el número de, en la violencia en el fin de semana. Ha sido muy violento este fin de semana. Falsos policías tras triple homicidio en San Miguel. ¿Cómo está esta situación? Siete, según la versión que se maneja, los atacantes fueron siete hombres que vestían ropa oscura y llegaron en la madrugada a las casas de las víctimas simulando ser policías. Bueno, Ernesto, no tenemos un repunte, al contrario. Este año 2019 se está caracterizando incluso por tener los índices más bajos de los últimos cinco años. De hecho, el mes de febrero cerró con 206 homicidios, que es la cifra más baja de todo el periodo que te puedo mencionar. El problema lo tuvimos el día sábado, puesto que se sumaron los casos del centro penitenciario de Quesaltepeque. Y ayer tuvimos un triple hecho en San Miguel, en Cantón del Progreso, que es parte de la misma situación que ya te señalaba al inicio. Las fuertes contradicciones, los conflictos que se están dando al interior de estos grupos, que están también teniendo como consecuencia esta especie de purgas que se dan. O sea, las personas que han fallecido, estas son delincuentes, o sea, no es gente que no está... Las personas que fallecieron, las víctimas, lamentablemente, de acuerdo al informe de la policía, tienen relación con el grupo criminal que ahí opera. En el Cantón del Progreso, dice. En el Cantón del Progreso, del municipio de San Miguel. Y estos casos, en esa zona del país, se han caracterizado por esa forma de operar. En este caso, pues hay un grupo que se presenta a la vivienda donde residían las víctimas, los saca y los ejecuta en un lugar cercano. Es una forma de operar que han tenido también este tipo de grupos. Tampoco podemos descartar que haya otra estructura, de otra naturaleza detrás de ello, pero hasta hoy podemos relacionarlo con la situación que ya te mencionaba. ¿Tienen ustedes ya ubicados a los responsables de este triple clima? Bueno, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, desde un inicio, están trabajando. Este tipo de hechos, por las características, pues las instituciones le dan toda la prioridad. Confío en que es un caso que se va a aclarar y se va a lograr llegar a los responsables de ello. Por el momento es cuanto te puedo decir. Y lo cual, pues con la información que hay disponible, pues refuerza la hipótesis que ya mencionaba. Por un análisis de los hechos que se han dado desde hace ya más de dos años, las divisiones que están teniendo, que surgen nuevos grupos, entran en contradicción con otros, hay divisiones. Entonces, la situación pues se ha complicado un poco respecto de ello, pero aún así la tendencia sigue siendo positiva. La tendencia clara a la reducción del homicidio será otro de los legados más importantes, otro de los productos más importantes de la gestión que inició a finales del 2015 con una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. Así vino reduciendo de forma gradual. El año pasado terminó con menos de la mitad de ello, 50 homicidios por cada 100 mil habitantes. El año 2018, El Salvador fue el país del Triángulo Norte de Centroamérica que tuvo menos incidencia de homicidios y que este año, de acuerdo a los datos que se presentan, aún con apenas dos meses de transcurrido, pero este año lo pudiéramos finalizar con una tasa entre 40 o 45. El año pasado terminamos con 3,340 homicidios, menos de la mitad de los 6,657 cuando esto inició. A partir de entonces, de forma gradual y sostenida, hemos reduciendo cada año una tasa de homicidios que se encontró muy alta al inicio cuando este año termine. Todavía será alta, por supuesto, pero ya con una tendencia clara a la reducción. Este será otro de los productos, sin duda, más importantes, de los legados más importantes y con bases muy fuertes, sólidas, para que las autoridades en el futuro hagan los cambios que tengan a bien hacer. Pero la estrategia en general que nos ha conducido a tener esta tendencia ya clara a más de cuatro años de haberla iniciado, pues sin duda tendrá que ser lo que marque. Hablamos del nuevo gobierno. ¿Cómo dejan ustedes al nuevo gobierno este trabajo que se ha desarrollado hoy en esta materia? Bueno, con mucho por hacer todavía, con fuertes desafíos, pero con un avance importantísimo. ¿En qué sentido? Bueno, los dos productos más importantes... ¿Dejan un país más seguro, ministro? Hay un país con una tendencia clara a la reducción del homicidio, que es, como ya señalaba, uno de los resultados más importantes, más relevantes, el que tengamos ya una tendencia sostenida a bajar el homicidio y que este año 2019 pudiera ser el año en que eso lo consolidemos. En segundo lugar, la parte penitenciaria, sin duda, bajo mi punto de vista, es el resultado más transformador que en el área de seguridad este gobierno ha tenido. Hemos pasado de un sistema inseguro, inhumano, corrupto, caótico, que representaba un riesgo para la seguridad del país a un sistema seguro, bajo control del Estado, depurado, humano, en el cual su sello ha sido la rehabilitación con toda una infraestructura que queda de granjas, talleres, centros de detención menor, trabajo en las comunidades y, pues, programas de rehabilitación con el sello del Yo Cambio que abarca ya a casi 30 mil personas privadas de libertad en la mayoría de los centros penitenciarios con que cuenta el país. Otro legado importante y que es un avance significativo también es la sistematización de todo el tema de la prevención social, con programas ya debidamente sistematizados en las áreas educativas, de intervención y dinamización y dinamización de espacios públicos, de apoyo a proyectos emprendedores, empleo, empleabilidad, servicios comunitarios en salud, en atención a las familias, que está dando como resultado que después de haber focalizado en determinados municipios y en determinados grupos poblacionales, sobre todo niñez y adolescencia, no solamente la reducción de los homicidios como ya señalamos, déjame decir... ¿Cuál es la prioridad a su criterio que debe de darle el nuevo gobierno que asume en junio? Bueno, todo... ¿Cuál es lo primero que tiene que ser? Todo gobierno... ¿Nombrar a un director de carrera, un civil en esto? Bueno, la organización de las instituciones, la estructura de mando es bien importante, es algo vital. Sin embargo, creo que lo más importante es hacer el análisis, la evaluación técnica, profesional, del trabajo que se ha desarrollado y el estado de la seguridad del país. En primer lugar, todo gobierno, porque igual en nuestro caso, el 2009 así fue, de hacer una evaluación muy pormenorizada, una transición ordenada, con el objeto de determinar cuáles van a ser los cambios, cuáles van a ser los giros. Todo gobierno, por supuesto, que tiene su propia visión al respecto y hará los cambios que considere pertinentes. Todo proceso de cambio es así. Y ya en lo que corresponde a el nombramiento del cuadro de mando, los titulares, es otro proceso muy importante y que eso va a determinar mucho del futuro del trabajo y de los resultados que se puedan obtener. En el caso de la Policía Nacional Civil, institución a la que me honro pertenecer, como miembro fundador de esa institución, lo que puedo decir que ya desde hace varios años se rompió con la tradición anterior de que el cargo de director y en algunos casos también el de subdirector era pues un terreno destinado a políticos y pasó a ser ya área de profesionales de policía. ¿No debe de poner un político como director de la PNC? Bajo mi punto de vista sería un gran error y un retroceso bastante claro. En la institución policial hay mandos, hombres y mujeres. Pero esto de colocar también a un policía de carrera, también otros lo consideran que no es muy prudente porque genera mucha discóndia también entre ustedes. No, porque de lo contrario lo hubiéramos tenido estos años y a pesar de lo que se habla al respecto yo considero que es gente que no conoce la institución. Yo conozco muy bien la institución, conozco todos los aspectos relacionados a la vida institucional y te puedo decir con claridad eso que en la institución hay mandos hombres y mujeres de una gran trayectoria profesional con sus expedientes limpios, personas intachables que tienen toda la capacidad de llevar las riendas de la institución a buen puerto de forma que esa es con mucho respeto mi sugerencia que en el caso de la Policía Nacional Civil deba ser un hombre o una mujer de carrera o un profesional de policía para que conduzca y siga con el trabajo institucional y lo lleve pues a tener los resultados que después de todos estos planes estratégicos tanto el que se desarrolló en el periodo 2009-2014 como el que se desarrolló en el periodo 2014-2019 puedan esos objetivos pues llevarse a un buen cumplimiento muchas situaciones las hemos superado en todos los ámbitos del quehacer institucional pero así como en el resto de trabajo del área de seguridad hay desafíos muy fuertes aún la situación de seguridad todavía presenta índices altos por supuesto que los hemos bajado de una forma sostenida gradual y progresiva eso es uno de los efectos más importantes pero los otros en la Policía Nacional Civil ya ha institucionalizado un modelo de policía comunitaria ya ha institucionalizado procesos de trabajo de uso de la tecnología para la prevención y combate del delito dejamos a la institución con un nuevo sistema 9-11 líder en la región con un sistema de biobigilancia ¿le será fácil resolver de una vez por todas el problema del ajo delincuencia en el nuevo gobierno? lo que tenemos que tener claro es que este es un proceso esa es la visión con la que hemos trabajado estos 5 años saber que ¿de qué proceso estamos hablando? porque sabemos de la complejidad del problema obviamente no pues ateniéndonos a eso precisamente porque es un un problema bastante complejo multicausal que se expresa de diferentes formas y que por lo tanto la solución no puede ser una salida básica o simple ni mucho menos una salida alterna o aparentemente fácil y esto pasa también por hablar del tema del financiamiento del incentivo y todo esto le voy a hacer una pausa y regreso regreso yo creo que si todavía continuamos ¿verdad? continuamos con la pausa nos vamos a la pausa y luego regresamos también ¿si? nos quedamos entonces porque tenemos la segunda parte Alejandro Guzman ¿si? ok entonces me dicen que no pues vamos a tener que despedir ya el programa el tema del financiamiento ministro bueno la policía nacional civil la dirección general de centros penales todas las instituciones del área han operado han operado con déficit al respecto las necesidades son abundantes fuertes en todos los ámbitos de trabajo y hemos hecho lo que hemos podido con los recursos que han estado disponibles ha sido una integración de diferentes recursos los hemos tenido debo decirlo porque no solamente hemos contado con los presupuestos ordinarios sino que también con importantes recursos de cooperación de contribución especial pero aún así las necesidades son abundantes será otra área de trabajo que deberá ser trabajada muy fuertemente buscar pues que todas las necesidades que son abundantes pues sean debidamente financiadas y mantenerse toda la parte de esta de lo que sería bueno al final ya se declaró ilegal el cobro del financiamiento que se estaba haciendo bueno no hay un recurso que no ha sido resuelto es decir se cuente en el futuro con esta fuente de financiamiento o no deberá educarse si no es el caso de ella pues otra que haga financiables todas las necesidades que hay vamos a tratar ese tema más adelante ministro en una evaluación ya precisa sobre este tema yo le agradezco que me haya acompañado para abordar esos temas y en particular el primero que tiene que ver con esta acusación que hace el exalcalde de San Miguel contra su persona vamos a estar pendiente del caso gracias por haberme acompañado gracias a ustedes muy buenos días a todos gracias Alejandro Gutmann viene en cuestión de minutos para hablarnos también sobre el llamado que hace a los diputados y el resto del nuevo gobierno para que el tema de la cultura de la integración sea precisamente ya una política de estado vamos a hablar de esto cuando regresemos este es el informe del tráfico desde el megadron gracias a seguros del pacífico seguros del pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo para más información llama al 2283 0800 o contacte a su asesor de seguros vámonos entonces ahora a sobrevolar el bulevar los héroes hacia el sector de la universidad del salvador vamos a hacer un giro un cambio pertinente hacia la autopista norte este es el sector de mexicanos ahí está el portón principal del ingreso del alma mater veo una carga vehicular viniendo desde el sector de tránsito hacia ello no así desde el sector de la 25 buscando este es otro sector así es que desde ya pues tomen consideración estas imágenes que nos llegan gracias a nuestro patrocinador este es el informe del tráfico desde el Megadron gracias a Seguros del Pacífico Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo para más información llama al 2283 0800 o contacte a su asesor de seguros Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan con Alejandro Gutmann quien ha estado desde luego trabajando como ya sabemos todos arduamente en la formación y creación de una cultura de integración en nuestro país Alejandro gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana te agarró la tarde me dicen me agarró la tarde vengo de Sollapango fuiste víctima del tráfico es normal dos horas exactas saliendo de la casa de la integración ahí dormimos y me vine para acá dos horas encima en automóvil no en el servicio público que hubiera tardado creo que llegó al programa de mañana suyo más o menos bueno esa es parte de la mil disculpas no te preocupes interesante a ver cuéntanos te reuniste este fin de semana con autoridades legislativas y también con autoridades de gobierno también cuéntenos un poco con qué propósito bueno fue primero agradecerle la actitud y la predisposición a cada uno de los jefes de fracción y a sus asesores técnicos ya que estuvimos reunidos durante el día viernes y durante gran parte del día sábado imagínese que y gente de representantes del poder ejecutivo electo del presidente electo del señor Bukele imagínese que el primer break del día viernes arrancó ocho y media y el primero fue a las cinco y media de la tarde y la idea fundamentalmente era tratar de lograr consensos de parte de los distintos partidos políticos y de parte de del presidente electo de su gente para de algún modo abrazar toda esta cultura de la integración que se viene desarrollando en el país y tratar de ir encontrando las mejores figuras para que esto ya se convierta en una política pública o una ley o ambas consensuando los deseos de unos y otros pero con un apoyo muy muy grande de todos así que es un paso muy muy importante estoy muy entusiasmado sobre todo por la excelente disposición que han mostrado unos y otros ya ayer me mandaron el primer borrador de un acuerdo que se intentaría firmar en la asamblea en la plenaria del jueves no sé si vamos a llegar pero este vamos a ver si esta semana tenemos bastantes reuniones gente muy profesional ha llegado de parte del gobierno también para muy interesada como para continuar los diálogos que ya habíamos tenido con el señor Bukele en un principio y de parte de la gente de la asamblea un apoyo muy importante también estuvo el jefe de fracción el señor Carlos Reyes la señora Nidia Díaz con un apoyo muy grande Osiris Luna este bueno y asesores técnicos muy muy importante con representantes con representantes de todos los partidos que eso es muy muy importante comencemos por el lado por el lado de la asamblea legislativa hay digamos este condiciones pertinentes para crear y llevar el programa de que tú promueves mucho que es el programa de inclusión el programa de la cultura de la integración a elevarlo a una política de Estado bueno esa es la idea Ernesto esa es la idea yo creo que en estos momentos lo que hay que tratar de ver es cómo consensuar desde el punto de vista político y cómo implementar toda esa cuestión porque no es una tarea fácil o sea es crear un marco no sólo las condiciones es generar las condiciones para desarrollar llevar a cabo la integración de país en donde intervienen todos no es un tema de educación y punto no es un tema de escuelas y de universidades solamente es un tema donde la empresa privada participa donde los medios participan donde los artistas los profesionales es la formación los vecinos las familias es todo es provocar hay un concepto Ernesto que hemos incorporado recientemente que me parece muy importante pero muy importante para el avance social cultural de este país que es el de energía social que hemos incorporado y que es el producto de ¿qué consiste energía social? es un componente más de tu política ¿no? exacto sí este mire energía social ¿qué? mire esto es bastante simple para uno que ya lo viene viviendo para los que no todavía no lo no lo no conocen mucho de estas cosas primero hay que romper ciertos moldes para llegar a construir esta energía social pero básicamente se trata que cuando uno llega muchas veces a las comunidades hay una una cierta encuentra una cierta desolación ante la magnitud de las condiciones de pobreza en que se vive y creo que están a las claras que no podemos seguir construyendo con programas aislados ni con deseos solamente de gobernantes o de una ley o por más brillantes deseos etcétera recursos con que se cuenten si no hay ideas claras de ampliar los conceptos de pobreza o el concepto de pobreza que hay cuando hacemos eso cuando ampliamos lo que descubrimos es un abanico de recursos maravillosos que existen en el país y que hoy no se utilizan entonces los únicos capaces que son capaces de transformar esas condiciones de vida esas situaciones esa energía que producen la integración la construcción de la integración con esos recursos maravillosos entonces cuando uno empieza a ver por ejemplo al joven como un recurso y no como una carga como un potencial delincuente como hacen los programas de prevención por eso digo que deberían desaparecer los programas de prevención porque la prevención la va a lograr en el desarrollo y en la prevención no va a lograr el desarrollo entonces por ejemplo en lugar de tomar al joven como un potencial delincuente y hacer un programa específico que después todo sigue igual y el joven no va a poder salir adelante es bien difícil de poderla asumir la parte preventiva incluso lo que este país ha tenido en los últimos años es que primero hay que hacer un cambio hay que cambiar un poco de cassette y ahí llevó un tiempo y creo que lleva un tiempo pero por eso es que no hicimos ningún break por ejemplo entre las 8 y media y las 5 y media porque la primera tendencia era bueno dígame exactamente qué es lo que le parece que podríamos incluir en esta ley no vamos a tratar de entender vamos a ver de dónde arrancamos para utilizar esos recursos como se deben para darle un sustento y para sentir que no es uno que le da al otro sino que es entre todos que construyen esa situación los jóvenes al participar al construir esas condiciones en lugar de pensar actividades puntuales más que nada hay que pensar por qué se hacen esas actividades y si generan estas condiciones para que transiten unos y otros revertir estas relaciones antinaturales naturales escuela y universidad por ejemplo empresa y escuela artistas y comunidades o sea hay una cantidad medios y devolver un poco la palabra hay que escuchar mire ayer tuvimos 1300, 1500 personas en la casa de la integración en Soyapango vinieron jóvenes y familias de todo el país yo hablé media hora la idea era hablar entre todos una hora una hora y cuarto y que se volvieran porque venían de San Miguel Sansón Sansonate hablame de qué se habló vamos a hablar de qué se habló voy a hacer una pausa y lástima el tiempo siempre a mí me encanta me apasiona muchísimo este tema porque lo que tú haces es precisamente el ejemplo el cual debemos de seguir todos que tiene que ver con el hecho de promover una nueva cultura de paz una nueva cultura de desarrollo de integración como bien lo dice tu programa que permita cambiar todos esos esquemas de violencia por potenciales de desarrollo en la juventud especialmente y sobre todo en aquellos sectores que están un poquito más marginados verdad en nuestra sociedad voy a hablar de esto cuando regresemos voy a la pausa gracias por estar con nosotros son las 7 con 50 minutos gracias por sintonizarnos en este lunes diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López el futuro es imaginar gracias por ver el video con Ernesto López El futuro es imaginar, es pensar en grande Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG, tecnología, innovación y calidad Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros Seguimos, Alejandro, cuéntanos Esa reunión que hubo el día de ayer Cuando tú me haces mención De que hubo presencia de diferentes sectores De personas que viajaron Eso me motiva muchísimo a mí Porque creo que es importante No solo resaltar, destacar Sino que también, digamos, darles esos espacios Que merecen muchos sectores, muchas asociaciones Para que puedan ellos también desarrollar Lo que tú estás promoviendo desde hace muchos años Y lo que ellos están construyendo Para que su voz escuche, en pocas palabras Que tenga voz Ayer lo que sucedió, Ernesto Es lo que viene sucediendo hace años No debiera perdérselo ningún salvadoreño Arranqué hablando yo media hora Pensaba que iban a hablar los jóvenes Que iban a hablar los jóvenes y los padres Por otros 45 minutos Yo dejo puesto el micrófono sobre una silla Y entonces el que tiene ganas De contarnos su experiencia Y qué es lo que está atravesando Etcétera, etcétera Acuérdese que hay jóvenes Que están en los primeros años de las universidades Y otros que ya están graduados Porque ya hace tantos años Tres horas Tres horas de testimonio Hacía calor ayer Tres horas de testimonio Más lo que yo aporté Todo tardó cuatro horas O sea, ningún salvadoreño debiera Yo no quise invitar a los medios No sé porque invité a un par de gentes No vino nadie De los que yo invité Pero era domingo Yo sé que siempre es complicado Pero no debiera perdérsela nadie Ninguno Porque sabe que es Es absolutamente enriquecedor para el país Cada uno de esos testimonios Ernesto, créame No solo que lo conmueve Desde todos los puntos de vista posibles Sino que lo enorgullece Del pueblo que tiene Del pueblo que no se conoce Del pueblo que lucha cada día Con hidalguía Ante tantas adversidades Demostrando Una enorme entereza Una honestidad Un esfuerzo Capacidad Cómo hablan Cómo se expresan Los padres participando O sea, estos no son chicos especiales Son tan especiales como son nuestros hijos Ellos son mis hijos también Son sus hijos Son nuestros hijos De eso tienen de especiales Pero no son que tienen capacidades especiales Tienen un montón de capacidades especiales No valoradas para la sociedad Las capacidades especiales nosotros tomamos Como que el chico del 10, ¿no? Ese es el superdotado Ese tiene capacidad especiales Toda esta gente maravillosa Que lucha de una manera denodada Ante tanta dificultad Y encontrándose en un mundo nuevo Y haciendo una adaptación Tan maravillosa Y con orgullo Y empujando Y tratando de salir adelante Y contagiando esta forma de ser Y rompiendo barreras de prejuicios Etcétera, etcétera No debería perdérselo nadie Por eso es tan importante Que dentro de esta temática de la integración Los medios ocupen Mire, usted, ¿qué le voy a decir? Tiene un medio importantísimo Hace más de una década Programa que escucha gran parte del país Si en lugar de escuchar a Alejandro Gutmann O en el caso anterior al Ministro de Seguridad Con todo el respeto lo digo Por favor Y de vez en cuando Con estos programas tan fuertes Escucharan la palabra de un joven De una madre De un maestro De un director De un vecino Harían que se Se derrumbara Primero Se darían a conocer Se conocerían mucho más los salvadoreños Dejaríamos de construir a medias este país Que ningún país soporta construir a medias No se enorgulle Enorgulle Enorgullecería Enorgullecería mucho Me costó esa palabra A veces le cuesta uno Enorgullecerse ¿Verdad? O enorgullo sería Enorgullecería mucho Poder escucharlos Poder sentir que son los nuestros Derribar esa cantidad de prejuicios Que tantos años nos ha llevado a alimentar Y que se derrumban inmediatamente Cuando uno ve Escucha Siente esos testimonios Porque después eso sirve También para una construcción Con la empresa Para una construcción Con el vecino Con la familia ¿Tienes metas? ¿Tienes fecha Para poder concretizar tu proyecto? ¿Cómo dices? Fechas Fecha Digo, del compromiso Que pudiste haber sacado Con gente de gobierno Sí, bueno Estamos ¿Con quién te reuniste? Con gente de gobierno ¿No? Del nuevo gobierno Vino un profesional Uno de Varios profesionales Muy importantes Uno de ellos El señor Edwin Núñez Ah sí, muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy interesado Muy profesional La verdad Muy bien Muy bien Creo que La representación del presidente electo Del presidente electo Exactamente Y vino con su equipo Junto con su equipo Para trabajar contigo en esto Creo que nos vamos a reunir ahora ¿Hubo fechas para poder concretizar Y poder llevar a cabo Todo este trabajo ¿Qué haces tú? Bueno Las fechas son que Seguimos trabajando Toda esta semana Este Nos vamos a reunir Con Este Con Los diferentes sectores Y para tratar de De empezar a trabajar Lo antes posible Con 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 el formato Digamos De ley De política pública O de ambas Una vez que se firme Este Este acuerdo Y por el otro lado Veremos Cómo lo quiere canalizar El presidente electo Y su gente ¿No? Así que Estamos trabajando Lo que no queremos Ernesto Es hacer una ley Que quede ahí encajonada Vio y rápida Y Que sea una más Exacto Alejandro Como siempre Te agradezco Lástima Que Mil gracias Mil disculpas Por haber llegado tarde Gracias Gracias Te agradezco Muchísimo Los espero Hoy lunes En arranque de semana En radio Vamos a hacer análisis Legislativos Y también de coyuntura Recuerde Seis de la tarde En directo Con Ernesto López Radio Por 107.7 Fuego Estación del grupo Radial Megavision Así es que Los espero en radio Hoy seis de la tarde Pásenla bien Y como siempre Recuerden Lo más importante Amar a Dios Sobre todas las cosas Lideramos el camino De la opinión pública Y buscamos que la cultura Del debate Alcance consensos Y soluciones A los problemas De nuestro país Diálogo Con Ernesto López